La investigación es para CEPSA una herramienta de creación de valor, de competitividad y de crecimiento sostenible. Una estrategia de I más D que da protagonismo a la investigación aplicada y que se orienta hacia la mejora de los procesos industriales, a la creación de nuevos y mejores productos, a la calidad de dichos productos que ofrecemos a nuestros clientes y a reducir el impacto de nuestra actividad en la sociedad. Reflejo de la innovación que CEPSA desarrolla en las islas es este proyecto que nos ocupa hoy, que presentamos a la sociedad del archipiélago en esta primera muestra de innovación en la industria canaria. Y este proyecto se refiere al cultivo de microalgas para la obtención de biodiesel. Este trabajo se incluye dentro de la línea de investigación de CEPSA en combustibles renovables y el proyecto se basa en la utilización de microalgas para la obtención de combustibles. El proceso es un proceso integral y por ello comprende la selección de la microalga, el estudio de sus condiciones de cultivo, el seleccionar un proceso de extracción del aceite y por último la conversión de este aceite en combustible para diésel o biodiesel. La innovación que supone este proceso es que utiliza CO2 procedente de efluentes de refinería y también para el cultivo de las algas utiliza efluentes de plantas de tratamiento de aguas de la refinería. La ventaja de la utilización de las microalgas frente a otros procesos como aceites vegetales o ETB es que se consigue en las microalgas un contenido en aceite del 50% de la masa celular. La ventaja de este proceso y el problema que viene a resolver es cumplir con la normativa europea en cuanto a energías renovables marcadas por la Comisión en los últimos años. La ventaja del uso de microalgas es que no compite con ningún cultivo alimenticio, por lo tanto es un cultivo de segunda generación y permite la obtención de diésel de alta calidad a un coste muy bajo. Este proceso, al ser un proceso integral que estudia todas las etapas de la fabricación de combustibles a partir de microalgas, va a beneficiar a la tecnología, con lo cual va a suponer un aumento en la eficiencia de este proceso. Desde otro punto de vista, contribuye a la disminución de la dependencia de combustibles fósiles de España y con ello, de alguna forma, redunda en el edificio de la sociedad. ¡Gracias!